bueno la verdad es que aunque hemos estado en el otoño que se hace nos fue el verano con todos los eventos que hemos tenido parece que ya iba a ser más tranquilo el otoño pero no 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 seguimos con eventos aquí en marbella no paramos y es que es el escenario perfecto para cualquier cosa que se haga bueno y va a ser muy interesante lo próximo que nos vamos a anunciar de la mano también nuestra querida elena que le encanta también organizar cosas lo hace genial porque conoce tantísimas personas tantísima gente que ella cada vez que hace una convocatoria pues llena cualquier lugar donde se haga el evento este evento va a estar relacionado también con la moda bueno mejor elena que nos lo diga todo que ya sabe toda la información bueno primero saludaros encantada de conocerle a tu michu hola hola buenos días bueno este evento como va a ser bueno primero cómo te pone en contacto con este señor cómo se llama si es responsable para la organización se llama olé jilton jilson danielson danielson contigo para hacer que siempre a través de un amigo mío inglés que me he llamado para que lo ayude porque está aquí hace seis meses que he llegado de monaco y vive aquí es muy joven aquí nuestro nuestra ciudad y bueno es esa organización son siete diseñistas de holanda que viene no con su grupo con los diseñistas con los profesionales de make up bueno viene con todo y bueno vamos a hacer en casa rusia no al lado que se llama kitsch en kitsch puede ir todo el que quiera o no hay entradas menta de entrada como va a ser esa organización para poder asistir al evento en sí sí bueno lo evento está prácticamente ya todo vendido las meses están completas prácticamente y puede ver cualquier uno no paga la entrada son la gente que quiere cenar no y que está en área vip y por ahí claro toda esa gente paga y ya está a tope ya sabes y a los demás que quieren tomar una copa escuchamos una buena música ve un poco de espectáculo puede venir vamos a preguntarle al organizador porque ha elegido marbella para hacer aquí este evento i'm very happy to be in marbella i'm very happy to work with helena and we will create a very nice catwalk one of the best so and make events even in the future so we work very good together and elena elena is fantastic and he has all the contacts in marbella bueno ella habló que está muy feliz de hacer un evento conmigo y que va a ser uno de los mejores desfiles de moda que vamos a estar aquí en marbella y que está muy feliz porque yo conozco mucha gente que se quiere mencionar los diseñadores que bueno confesión a la ropa que vamos a ver desfilar próximamente you want you want to talk the name for the designers they come or you know you know ever designer you know remember the name forever there are coming six designers from from holland or all over europe and uh they are coming to 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 with their collection and they will sell it too and one famous designer here carolina 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 yeah and she's very famous and very good and then we have have dancers we have singers so it's a big show catwalk with a beach big show big show it's a grand show porque temos de google girls a musical vivo bueno de todo vai ser una vez que se trae aquí este evento es la primera vez that's your first time yes that's the first time and that's the first time you bring one event in marbella it's the first time but later we will have a fashion show with with the best musicians so we will have shows all the time and helena and me will do it together si ella habló que en el futuro vamos a tener muchos shows diferente conmigo aquí vamos a trabajar juntos que nos adelante algo de la moda de lo que vamos a ver desfilando dentro de unos días me gustaría saber ya algo que que vamos a ver pero no former i i was a business there was vice president of volvo company in sweden and i made many things but no it's fashion and fashion is i work but it's pleasure in the same time so it's a good combination se apesar que ele tem sus otras firmas na 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 suécia na suécia ele em primeiro lugar que está pensando só em fazer algo fashion que es que vamos a ser ahora próximo vernes dia 9 de novembro a partir de las 21 horas in kitsch e bueno normalmente que tem su firma que se llama escandinavian spain que também é vai abrir aquí sí vai abrir que su segunda filiales y bueno pero en un momento es fashion es es buena fiesta es 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 elegancia glamour esas cosas vamos a recordar la fecha del evento porque bueno nosotros ese día tú nos vas a hacer las imágenes para que nosotros la pasemos en la televisión pero va a ser algo muy interesante y para cuántas personas esperáis bueno más o menos unas 300 personas va a ser bastante grande sí por eso por eso escolhemos un local un poco grande apesar que vamos a ser en otro local que se llama acá pero se llove y tenemos un problema porque íbamos a ser en la parte de la piscina que es muy bonito también lo que muy bonito pero opinamos aquí que también tienes bastante espacio dentro y fuera pero si va a ser muy bonito muchos más habrá muchos lugares donde vayáis a hacerlo bueno pues muchísimas gracias no sé si quiere añadir algo más a la entrevista yeah i want you want to speak no more no i just say i'm happy to live in in marbella i live on the french rivera before and it's very it's a paradise too but i wanted to change because i'm still young and and change because no marbella has been down before but no marbella has come up so marbella is very very active and and i love it very much it is palsy so so it's a based best modern region in europe just now y está muy feliz de estar aquí en marbella porque apesar que vivía en itza no ahí es muy bonito pero marbella es es un lugar muy activo y muy bonito para para fazer para hacer moda y claro espero que salga todo maravilloso seguro que va a ser todo perfecto gracias gracias a vosotros